En cuanto a seguridad, la policía local de Málaga alerta de la existencia de un peculiar ladrón que vestido de Santa Claus trepa por las fachadas haciéndose pasar por el popular muñeco de Papá Noel Escalador. Intenta de esta forma acceder al interior de las viviendas. El cuerpo de la policía ha difundido a través de su canal de YouTube las imágenes de este falso Santa trepador captadas por las cámaras de seguridad y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que colaboren en su búsqueda y estén alerta. Y la cosa que les hace sonar es el carol que se canta en su búsqueda dentro de su corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Estaba dando de cuerpo, estaba dando de vientre, ha hecho popó en plena vía pública, que yo lo he visto, vamos, que lo he visto yo. Ese no es papá noé, ese noé. Ese no es papá noé, ese es cagané. No, 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 no. No, 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 no. No me he dado cuenta. No ha visto nada, pero ha mirado. No me he dado cuenta. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle like. No me he dado cuenta.